He pesado duros momentos pero tengo mi esperanza Muy firme lo que hago solo hablando con la nada Entre bellas melodías es donde yo me refugio Liberando cada lágrima por eso estoy confuso Vagueando por la vida encontré a alguien especial Divagando en un violino que es la nota musical Enseguida me di cuenta por su tonalidad De que era la indicada y que este es mi lugar Nos volvimos amigos pero estaba enamorado Siguiendo a esa persona que está conmigo a mi lado Intentando buscar el sentido que ilumina Por el sonido hermoso que en la oscuridad le brilla De momentos confusos recordaba aquel piano Que tocaba en esos tiempos cuando nada era en vano En pensamientos dudo que es lo que pasará Si en realidad es feliz o por dentro sufrirá Su sonrisa brilla como su tono melódico Cautivo su belleza y solo me quedo afónico Tomando de mi mano y que no pasará nada Que mantenga mi sonrisa a pesar de lo que haga Pasando momentos todo estaba en su lugar Mantuve esa promesa y la voy a concretar Recuerdos se lo pasan como si fuera el ayer De mi mente ya no sale, no eso serviría después Mi mente está cansada de cargar con el dolor El destino estaba escrito y yo fui el perdedor Los recuerdos se abalanza con las notas de un piano No importa lo que pase yo siempre estaría a tu lado Mi mente está cansada de cargar con el dolor El destino estaba escrito y yo fui el perdedor Los recuerdos se abalanza con las notas de un piano No importa lo que pase yo siempre estaría a tu lado Un arte tan abstracto no se puede explicar El sonido que conlleva a lo que es tocar En secreto lo guardaba una enfermedad Pues ya no la aguantaba, solo quedaba callar De momento se dio cuenta de un resultado Pero no la detendría, ella seguía soñando Aunque cada vez fatal mantenía su sonrisa El destino estaba escrito y ahora solo ve la brisa Llorando está pensando cual sería su reacción Apagado está nublado dentro de su corazón La recorren las miedos, esa es la realidad El tiempo será la desgracia lo que ella esperará Acordo su promesa no la podría cumplir Sabía que le depara pero este era feliz Al ver lo que pasaba no lo podía creer Mi vida solitaria de nuevo sufriré Mi mente está cansada de cargar con el dolor El destino estaba escrito y yo fui el perdedor Los recuerdos se abalanza con las notas de un piano No importa lo que pase yo siempre estaría a tu lado Mi mente está cansada de cargar con el dolor El destino estaba escrito y yo fui el perdedor No recuerdo esa balanza en las notas de un piano No importa lo que pase yo siempre estaría a tu lado Imagen reflejada como se iba destruyendo Ese lazo tan cercano siento que muero por dentro Lo malo siempre pasa pero parece un juego Donde intento rescatarla pero siempre pierdo el duelo Mis lágrimas caen cada vez me siento triste De no poder ayudarla y la promesa que hice Un momento final eso sería suficiente Para describir lo feliz que me has tenido siempre Tocando los dos juntos hacen un dueto perfecto Lo intento aunque la salida ya no la encuentro No sabría que hacer aquí si solo te perdiera Podríamos enamorarnos Si tan solo estuvieras Espero les haya gustado el video Saben que puede darle like y compartir para llegar a más gente Y un saludo muy especial Para Eleonora Santiago Sofía Hernández Fátima Rosario Y de Angelito Crepio Estos son los saludos Gracias por ver el video Adiós y un fuerte abrazo